Hola chicos les saluda AntonyTenestream y esta vez voy a hablar sobre lo que sea Snapdragon, el procesador, los que algunos saben, bueno, los otros, bueno, pónganse a investigar Google, Google es gratis, no mentira, bueno, y si quieres saber sobre Snapdragon, pues quédate conmigo Pues bueno, como dije que iba a hablar sobre Qualcomm Snapdragon del 810 no sufre de sobrecalentamiento Esto ustedes lo demuestran, o sea, Snapdragon hace unos pocos días hizo unas pruebas a su procesador para ver si calienta o no sufre de sobrecalentamiento, a poco tiempo de conocer la nueva gama de procesador de Qualcomm, concretamente en el Snapdragon de 810, empezamos a saber que podría retrasar su producción por cientos de problemas de sobrecalentamiento, incluso era tan problemático que podría haber resaltado la salida del Samsung, el Galaxy S6 y el Galaxy S8, a pesar de todo esto es un nuevo clip de lo que se lo está hablando, de lo que le preparan la mayoría de terminales que verán la luz de este año del 2015, pues sin contar con el Xenos 7420 sería más potente del mercado hasta la fecha, y como no es flamante, el LG GFX2 ya la monta y afirman que supuestos problemas de sobrecalentamiento aún no existen en su terminal curvo, con bienvenidos a la modesta comparativa realizada un portal de noticias llamado CTG Yadet, pues los propios han mostrado unos test con dos terminales, el primer equipado con Snapdragon 801 y el batido frente al último, el Snapdragon, el que apenas salió del 810 para ver realmente si dichos problemas con la temperatura del clip son reales o no, la primera prueba consistía en abrir el juego Alpha 8 y en la primera prueba han medido los terminales los cuales desconocemos con un procesador Snapdragon 804, frente al nuevo 810, corriendo el juego Alpha a 30 FPS, a los 20 minutos del juego 801 han llegado a los 45 grados, mientras que el 810 apenas superaba los 40 grados con 10 minutos más de juego, la segunda sería la grabación 4K en el video, claro pues, mismos terminales con los mismos clips para la segunda prueba con el cambio de que esta vez corra un juego que se ha procedido a medir la temperatura que alcanza con la grabación de video 4K, el Snapdragon 801 alcanzó los 43, mientras que el 810 de nuevo se mantenía a baja temperatura concentralmente a los 35 grados, además como sorpresa final, el terminal A que contiene Snapdragon 801 reproduciría el contenido en una pantalla Full HD de 1880p, mientras que el terminal B está moviendo una pantalla de 2K para que se hagan una idea, el terminal B está moviendo más píxeles por resolución con menos potencia, por lo que tiene más mérito aún esta temperatura que alcanza, dicho todo esto, no se preocupen a la hora de adquirir un terminal con Snapdragon 801 porque el 810 soporta, no tiene sobrecalentamiento, mucho más rendimiento que anteriores modelos, además de una temperatura más baja, algo que con el tiempo dependiendo de su uso de larga vida, nada más que eso chicos, bueno ya hemos terminado los 3 videos del día, espero que hayas visto el video anterior, te lo dejaré en la descripción del video, el video anterior trata sobre trolls, habrá un concurso de trolls, nada más que eso chicos, chao chao. ¡Gracias!